No sé estar enamorado, ni mirarte enamorado Ni decirte que te quiero, aunque estoy enamorado No sé estar enamorado, ni besarte enamorado Ni siquiera cuando te amo, sé que estoy enamorado Yo te quiero con locura, no sé estar enamorado Aprender me cuesta tanto, que me creo que no valgo Acostumbrado a no querer, creí que no te quería Que poco me conocía, creí que no te quería Y sin ti me moriría De las cosas del querer, solo sé que no sé nada De las cosas del querer, solo sé que nada sé De las cosas del querer, que difícil es saber Cuando estás enamorado Y sin ti me moriría Y sin ti me moriría Vas a estar enamorado Ni decirte que te quiero, ni gritarte que te amo Ni decirte que te quiero, ni gritarte que te amo Aprender me cuesta tanto, 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 tanto Creí que no te quería Creí que no te quería Y sin ti no sé qué haría Y sin ti no viviría No sé qué haría Y sin ti no viviría Y sin ti no viviría Gracias.